Hola amigos, un saludo para todos, aquí estoy de nuevo dándoles la bienvenida a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes como dibujar unos labios húmedos, un poco más brillantes, como si estuvieran bañados en miel, llenos de dulzura, de ternura, como esos labios hermosos que tienen todas las mujeres de mi costa, o todas las mujeres del mundo. Hoy voy a trabajar con un lápiz 4H para los tonos grises, voy a trabajar con un lápiz 4B para las tonalidades medias y en alguna oportunidad voy a utilizar un lápiz 8B de una marca alemana. También voy a utilizar un difumino pequeño creado por mí, voy a trabajar con una servilleta, un pedazo de papel higiénico que también lo voy a utilizar para difuminar, una goma de borrar moldeable y un borrador estilo bolígrafo. Empecemos, aquí estoy trabajando ya lo que es dando la primera capa de sombra. Siempre tengamos pendiente que para hacer un trabajo realista necesitamos mínimo de 3, 4, hasta 7 capas, 8 capas para que el trabajo vaya tomando forma. Hoy voy a tratar en lo más posible de explicarles al inicio algunas cosas como que voy a trabajar en una hoja de bloc, igual que en el video pasado. Y en ese video se me escapó decirles que cuando trabajemos en estas hojas de bloc por el hecho de que son demasiado delgadas, no podemos afirmar demasiado el lápiz. Si necesitamos darle capas sobre capas es mejor primero una capa sin afirmar mucho el lápiz, digamos que un 20%, otra capa y vamos trabajando un 20%, un 20%, un 40% así hasta llegar al tope de trabajar un 60, 70%. A eso me refiero en afirmar la mano sobre el papel, porque si afirmamos demasiado la mano en el papel, vamos a tener el problema de que se nos va a poner muy brillante y ya no vamos a poder darle más color, más tono. Amigos, espero que disfruten de este video y de antemano darle las gracias por apoyar mi trabajo. Ahora voy a comenzar a difuminar, les voy a enseñar como hacerlo con la servilleta. Voy a anotar, este es un pedazo de servilleta normal, también puede ser un pedazo de café higiénico, lo voy a doblar a nariz, voy a doblar hacia acá, voy a hacer dos dobleces, miren, quiero mostrarles, para el que no tiene difuminio puede doblar, miren, eso también es difícil encontrar un difuminio en un cuadro, y los grandes artistas pasan en pequeños que no tienen difuminio en un cuadro, y luego abro la punta, abro el dedo, esto lo aprendí de otros videos, abro la punta y empiezo a darle con humor al papel, lo que digo con humor es hacerlo suave, como si estuviéramos acariciando la piel de esa chica que me ha dejado, ese chico, y el dedo, el dedo, el dedo. Si se va a representar un poco, el dedo de esa chica que me ha dejado un poco, al menos nunca y la atención es mayor de un tipo, al menos que ha dejado un poco en el tiempo para ser un poco y warga un poco, se va a dar un poco en el tiempo para hacer un poco suave, se va a dar un poco en el tiempo, me preocupan que se mantiene el resto de todas maneras, respecto del plano, como este miro que es de mi edad por la tiqueta, este lo hago, este lo hago, este lo hago de la luna, el abdomen mas suave posible y lo cubro con una capa, este gris que se ve aqui, este gris que lo hacemos la de aquí, el manchado, y adevanta, porque este petitared, se quedan de su Tapia, y estos mares han podido, le quitamos un par de los pájaros a la tira, y si vamos, un poco a poco, con paciencia, con toda la paciencia en el caso, ahora seguimos, voy a seguir trabajando ahí, ahora les conto algunas cositas, este es el portaminas que les comentaba, este es un 2B, barato, aquí tiene el precio, en pesos colombianos que es uno de los pesos más devaluados de 1.500 pesos, este es un, aquí tiene una marca, por ejemplo, el diámetro, o sea, la mina es 0.5, y el pigmento con el que estoy trabajando es un 2B, bueno, aquí estamos y seguimos trabajando, miren nada más estoy tocando el papel y van a ver la diferencia del tono que ofrece este 2B, van a ver como es más oscuro, y eso es lo que a veces fallamos a la hora de comprar los materiales, que nos imaginamos que si trabajamos con el mismo 6B, va a ser lo mismo que si trabajamos con un 2B, o si trabajamos con un 8B, se alcanza a ver la diferencia, bueno amigos, aquí pueden ver como estoy oscureciendo poco a poco, con calma, muy relajado, sin prisa, aquí lo que más buscamos es luchar contra esa prisa, contra esa ansiedad, y tener claro que el realismo es muy necesario mantener la paciencia, además esto con el tiempo se vuelve para nosotros una gran virtud, nos ayuda a entender más un poco a poco, el mundo, conotado, a comprender más a las personas, el cerebro se educa un poco al entender que todo no es agitante, sino que hay que ir, poco a poco, poco a poco, como cuando aprendimos a cambiar, sin rendirnos, cayéndonos, bailando, pero decidimos a lograrlo, así es aquí en el arte, en el arte del dibujo, imagínate para mí que escriben, borrar un carro con un ser otro nuevo, que es, que debe de ser bien, que hay, hace parte de eso, de ser creador de contenido, y también sirve para que la gente se de cuenta, que por qué, no queda bien, como es que lo hacemos en un saludo, amigos, voy a cortar un poco, porque si no, sería eterno este video, bueno señores, ya de regreso, después de haber cubierto todo con esta capa de gris, ahora si comenzamos a dar el volumen, lo que es el volumen, y vamos a trabajar, poco a poco, sacando unos brillos, arranquemos y sigamos con el trabajo, sigo trabajando el labio superior, voy a sacar aquí donde hice con el gris, la variación de sombra, aquí voy a comenzar a oscurecer, este espacio, todo este espacio lleva un tono a oscuro, y es de aquí donde parte el brillo, donde se va a ver el volumen, del labio, y lo que va a dar esa parte brillante, a medida que yo vaya, aquí voy a utilizar bastante, la cuestión del difuminio, para ir matizando, y a la vez ir mirando inmediatamente como va quedando, el color, esto poco a poco, poco a poco vamos, vamos dando forma, estoy trabajando con el 4B, bueno seguimos, seguimos, aquí estamos, ya digamos que en la fase intermedia, vamos a comenzar a oscurecer la parte de abajo del labio, vamos a comenzar a oscurecer la parte de abajo del labio, ya pronto, pronto ya, se logra el brillo, hastais. jajaja 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.